Música Música Igual es muy pequeña eh En los ganchos las pequeñas también Música 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 Ya solo para mover las tijeras vais a tener que almorzar bien. Como vamos a comer bien elegante. Cuidado que va para allá. 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 Vamos a hacer de río. Vamos a hacer de río. Vamos a hacer de río. ¡Qué golpeo! ¡Qué golpeo! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Dos, coño! ¡Dos, coño! ¡Dos, coño! ¡Abajo! ¡Abajo! María no está ahí colaborando. Sube la, sube la, sube la, sube la para arriba. Alejandro tira. Buenos días, nos encontramos en Huerta de Arriba con los alcaldes de Mozos, con Diego, María y Alejandro. Diego, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué supone reencontrarte otra vez con la pingada del mayo y además ser alcalde de Mozos? Pues la verdad que es una ilusión muy grande porque, bueno, cada año les toca a tres. Por suerte nos ha tocado este año a nosotros y después de dos años que no ha habido esta celebración, este evento, pues, bueno, yo creo que la gente lo va a coger con muchas ganas y va a ser un día muy grande. Ha costado mucho porque hay que preparar muchas cosas y demás, pero, vamos, un día muy largo y luego acabará en la pinaza, como siempre. Muy bien. María, ¿cuáles son las obligaciones del alcaldía de Mozos? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Bueno, pues, un día como hoy lo que hacemos es organizar la comida de la juventud que vamos a tener luego. También nos encargamos de que, pues eso, que el día salga todo bien y luego aparte nos encargamos de las fiestas que se celebran en agosto y también tenemos que organizar, pues, todos los juegos infantiles, todos los sorteos, más comidas de juventud y así, pues, todos los eventos que hay. Alejandro, en cuanto a la pingada del mayo, ¿ya tenéis seleccionado el mayo? ¿Lo vais a ver ahora? ¿Cómo lo hacéis? Sí, no, durante esta semana, pues, hemos ido con el guarda, bueno, en este caso ha ido Diego, ha ido con el guarda, él ha seleccionado y, bueno, pues, al final lo hemos elegido nosotros y el guarda nos ha dado el visto bueno, así es que adelante con él. En breve salís ya, Diego, ¿no?, para Oyocarzo, donde vais a tirar el pino. ¿Lo tiráis alguno de vosotros? ¿Lo tiran los mozos o lo tira algún profesional? Eso de momento está por ver. Seguramente vaya, pues, algún padre o alguno que haya ido otros años y lo tirará sin problema, pues, porque es traición. Es lo bonito también que veamos todos que caiga el mayo y, bueno, pues, luego ya tiramos las seis varas y demás. Ya sé que he dejado todo preparado y luego nos vamos a Neila, pues, a tomar algo antes de comer y, bueno. Las seis varas, entiendo, para hacer las tijeras. Eso es, sí. O sea, que son seis varas que se atan dos a dos para hacer tijeras de menor a mayor. Eso es. Vale. ¿Cómo arrastráis el... María? A ti, no sé si te va a tocar. ¿Cómo arrastráis el mayo hasta el dumper, hasta el remolque? Sí, pues, una vez se tira el mayo, entre todos, se levanta el pino y se lleva el pino hasta el dumper. Está aparcado cerca de donde le tiramos. Se carga en el dumper, se ata bien con unas cuerdas y luego desde Hoyocarzo, que es donde tiramos el pino, hasta el pueblo, se baja con el dumper. Y en el pueblo, nos estará todo el pueblo esperando en el puente Jarrín a que lleguemos con el pino para hacer la pingada. Bueno, ¿queréis añadir algo más, chicos? No, nada más, nada más. A disfrutar del día y que... Y lo vais a pasar muy mal hoy, seguramente, ¿no? Hoy es un día triste. No, y que mañana juega el huerta. Hay que subir todos allá a Las Vegas, ¿eh? Animar. Muchas gracias. ¿Cómo estaba la cachorra? ¿Cómo estaba la cachorra? La cachorra, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la cachorra? La cachorra, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba la cachorra? La cachorra, ¿cómo estaba?